Observe a este sujeto corriendo con un portafolio y una caja debajo del brazo, abriéndose el paso entre la gente que mira desconcertada sin saber qué es lo que pasa. Otra cámara nos muestra que en realidad se trata de dos hombres que huyen llevando dos maletas llenas de dinero. Ambos son ladrones que acaban de asaltar a un cambista en la ciudad de Guaquillas en Ecuador. Aunque algunas personas tratan de atraparlos corriendo tras ellos, no logran hacerlo, ya que desaparecieron del lugar a bordo de un auto que los esperaba afuera del centro comercial. Días después de este asalto, el grupo terna de la policía capturó a Higuinio Salcedo Campos, alias Chinocarquimán, uno de los ladrones que participó en este atraco. La captura de Salcedo Campos se produjo en el asentamiento humano Campo Amor, en la provincia de Sarumilla, en Tumbes, y a pesar de haber sido registrado por las cámaras de seguridad, negaba en todo momento su participación. Según la policía, este avisado delincuente también habría participado de robo a una ferretería en el distrito de Aguas Verdes, por lo que fue puesto a disposición de la Divincri de Tumbes para el inicio de las investigaciones. La captura de Salcedo Campos se produjo en el asentamiento humano Campo Amor, Salcedo Campos